Grupo Oro presentan ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tenía que abanderarse con algo Sus consejeros dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos por los migrantes Al cabo no nos interesa, no votan por ti Esto que has comentado es muy cierto Y tiene un fondo y hay que destacarlo con la audiencia Esta mujer busca reelegirse Sí, está en la reelección, exactamente Mucha gente no sabe Pero eso fue su escudo Ese es uno de los principales motores Que le impulsa a tomar una medida de esta naturaleza Sí, efectivamente Entonces aquí viene Viene esta situación Ella Este Se escuda Porque a los migrantes no le interesan Pero ahora Vulgarmente Le salió el tiro por la culata ¿Qué es lo que sucede? Le bloquean Tiene situaciones económicas Bloquea La Cámara de Comercio de los Estados Unidos Que es hispana Le bloqueó Este Contratos El gobierno de Illinois Les bloquea Para que los jugadores Medias blancas Ya no entrenen ahí Le bloquean Este Eventos masivos De abogados latinos Que tenían eventos ahí Tiene una pérdida De más de un billón de dólares En menos de 60 90 días Entonces Ahora se le están fugando A Gente Buena Trabajadores buenos Que se dedican solamente a trabajar Y a mantener a su familia Y todo por su ambición política Lo mismo está haciendo You are Pio Ese hombre es un hombre racista Bueno Digámoslo así La gobernadora Lo máximo que tiene de educación Es colegio Entonces Ni abogada es No sabe las leyes federales Yo creo que primero Antes de promover una ley Se debería de estudiar Las leyes federales Y ver si Qué van a afectar Ahorita tiene A su estado Completamente de patas arriba Vemos la situación Lo mismo Empieza Pongo uno con otro Con You are Pio You are Pio Tiene la misma situación Es un hombre Que fue al ejército Fue entrenado al ejército Por dos, tres años Sale del ejército Empieza a trabajar Para el gobierno federal Es hijo de migrantes También Es hijo de migrantes italianos O sea Él Yo no Pero parece que su mentalidad Se quedó con Sus amigos del Ku Klux Klan Este es un hombre Que tiene un Claro problema De racismo Es evidente El problema de racismo Que enfrenta Este individuo Arpaio Pero Dejemos un poco A Broward y al señor Arpaio También ¿Qué están haciendo ustedes Como representación De Puebla Por los poblanos Que están en Arizona? Mira En este momento Nosotros firmamos Un convenio Con una organización Que se llama MALDEF Esta organización Es mexicoamericana Son abogados Ellos por los últimos Treinta, cuarenta años Se han dedicado A apoyar a los migrantes A apoyar a los migrantes Legalmente Entonces Ahorita Lo que estamos haciendo Es de que Cualquier problema legal Que tengan los migrantes En Arizona Los abogados Están ahí El otro problema Que enfrenta La gobernadora Que es El propio procurador De justicia Le está diciendo Que no Va a apoyarla Para defender la ley Ella misma Tiene que sacar Recursos De su presupuesto Porque El Procurador Del estado Terry Este es un documento Del procurador Si es un documento Del procurador Este es una copia De su original Enviado a la gobernadora Ok Entonces Aquí le está diciendo Prácticamente El día 18 de junio Antes de que El gobierno federal Interpusiera La demanda En contra de la gobernadora Que él No la va a defender Y que se rasque Con sus uñas Si Es correcto Bueno Eso está fechado El día 18 Del pasado mes De junio Del 2010 O sea El tema Para la gobernadora Se está complicando Sin duda Pero A mi no me preocupa Te lo debo decir Héctor Escobar No me preocupa Con toda franqueza Ni la señora Brauer Ni tampoco Su reelección Ni mucho menos Sus sueños Ni su conciencia Como tampoco Los del señor Alpayo A mi me ocupan Y me preocupan Los poblanos Que están en esa situación Que a lo mejor Son amigos nuestros Que a lo mejor Son estudiantes Que son amigos nuestros O de nuestros hijos Que a lo mejor Son o fueron Conocidos Y que trabajaban En pueblo Y que se fueron A buscar una posibilidad Allá Y que además Y eso lo debes Saberte muy bien Cuando están planteándose El escenario De me van a Literalmente Me van a perseguir Me van a cazar Unos se están quedando Dentro de sus diminutas casas Y tú y yo sabemos Cómo viven los migrantes Efectivamente Viven 20 personas En una casa Apenas 40 metros cuadrados Un departamento Un cuarto Efectivamente No es exageración Bueno pues ahí se están quedando O sea la prisión Ya la están viviendo Es una prisión doméstica Pero ya la están viviendo Por temor a salir Y que los vean Y que los agarren Y dos Literalmente Los que se están saliendo Pues ya no saben Si regresarse a México Por todo lo que está pasando aquí O irse a otro estado Y sin dinero Y sin posibilidad alguna Sí Mira Aquí lo estamos viendo Que por ejemplo Nosotros los poblanos Somos Tercos Quizás Puedo decirlo así Que ahora Esperemos que se haga Esa reforma migratoria Se habla más En el Congreso En estos días Realmente El apoyo Que se les tiene que dar Ahorita A los paisanos Nuevamente Ahora regresamos A ese tema Es Este Apoyarlos Con la documentación Necesaria Que va a ser Para que puedan Cuando se lleva Esta reforma migratoria Como son actas de nacimiento A cualquier otro documento De identidad Que se necesite Tenemos miles Miles de De requerimientos Para enviar Ese tipo de documentos Y les estamos apoyando La oficina Nosotros Por medio De sus casas Puebla En Houston Los Ángeles Nueva York Les apoyamos Y tratamos De apoyarles En lo que más podamos Ahora legalmente Les vamos a estar apoyando Ahí vamos a estar Al frente Este Para apoyarlos En esta Contra esta Gobernadora Otra de las cosas Que quería comentarte De que no vemos Que los poblanos Regresen a Puebla Realmente Es una Situación Que Preguntándoles a ellos Quieren alternativas Ahora Las alternativas Están ahí Hay programas Que Proyectos Que ya en este momento Fueron Firmados por el señor Gobernador Son proyectos Productivos Que los migrantes Empezaron Hace 6 7 meses En este momento Tenemos como Aproximadamente 70 proyectos Productivos Que gente Que no piensa Regresar Quiere invertir Para que sus familias Estén aquí Tranquilos Entonces son los Famosos proyectos Del 3x1 Inclusive Ahorita estamos Esperando al secretario Desarrollo social Juan Carlos Lastriri Para que nos dé El Visto bueno Y el apoyo extra Para que podamos Conseguir con este Tipo de programas Esto fue una producción De Grupo Oro